Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Mocoroa, responsable de la División de Ingeniería de Procesos de la fábrica de Vitoria. Antes de hablar del caso de uso, es importante que veáis el entorno en el que hablamos de este proyecto, incluso la colaboración de los diferentes proyectos que hacemos en el entorno del Bain 4.0. Mercedes es muy conocida por sus productos. Nosotros somos fabricación. Nosotros somos de la fábrica de Vitoria porque está aquí cerca, pero nos representamos en estos proyectos a la fabricación. Nosotros en los 65 años de historia que tiene la fábrica, un denominador común y factor de éxito ha sido la búsqueda de liderazgo tecnológico en nuestros procesos nucleares, la búsqueda de la excelencia operativa y en ese marco es donde surgen estas necesidades y estas colaboraciones. Para mí es un placer estar aquí con la empresa Warehealth y con el doctor Bayro Kaizen, Esteban, que os vamos a enseñar en qué consiste el caso de uso que nos ocupa. Bueno, siguiendo el marco en el que os decía de la búsqueda de nuestros procesos núcleos, la ergonomía en un mundo tecnológico, en un mundo de tantos autómatas, robots, etcétera, no debemos de olvidarnos de que todavía siguen existiendo, y muchos, puestos manuales, puestos donde las personas tienen que cuidar su salud y sus posturas ergonómicas y la educación postural es algo realmente clave y ahí es donde nos hemos enfocado con Warehealth y lo que hemos hecho es buscar una herramienta sencilla, intuitiva, fácil, que nos mejore la educación postural y la educación desde el punto de vista de ergonomía para nuestros colaboradores y trabajadores. La formación, la capacitación, que hoy durante todo el día, la mañana también, ha salido a colación en los diferentes debates y ponencias que ha habido, para nosotros es clave, lo consideramos uno de nuestros procesos núcleo, la capacitación de nuestros trabajadores. Para que tengáis una idea, de un volumen de 5.500 trabajadores, la inversión que Mercedes hace en la planta de Vitoria de incapacitación ronda los 7 millones de euros anuales. Entendemos que es un factor clave de éxito, si no, no lo haríamos, y dentro de esa capacitación, la capacitación en ergonomía, en educación postural, es muy importante. Aquí veis una foto de una superficie que tenemos en el centro de la nave de montaje, de unos 1.700 metros cuadrados, que es donde hacemos varias actividades. Por una parte, chequeamos, probamos todo tipo de conceptos nuevos antes de introducirlos en la línea. Este proyecto lo hemos testeado, lo hemos trabajado en conjunto, en esta superficie, con los diferentes actores internos de la fábrica que entran en juego, los médicos, la gente de mantenimiento que tiene que cuidar el equipo, los usuarios. Y en este entorno también capacitamos y formamos a nuestra gente. Y ahí es donde la herramienta que os vamos a enseñar ahora la pretendemos utilizar. Sin más, le paso la palabra a Esteban. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de iniciar con la demo de la solución y explicar cómo la solución funciona, quiero explicar un poco sobre Wear Health y qué es lo que hacemos. Wear Health es una compañía, es una spin-off del Instituto de Inteligencia Artificial en Bremen, en la Universidad de Bremen, en Alemania, donde yo también hice mi doctorado en Inteligencia Artificial. Y por aproximadamente 10 años, nuestro focus era cómo podemos utilizar sensores que personas ya pueden utilizar en sus cuerpos o sensores que se pueden integrar en las ropas. Cómo podemos utilizar Inteligencia Artificial o Machine Learning para identificar ciertos cambios. y proveer un valor al usuario. A base de esta tecnología, esta tecnología, nuestro servicio la llamamos AI Engine, que es una plataforma a base de Machine Learning que analiza datos de, pueden ser relojes inteligentes, camisetas inteligentes, y en este caso de la ergonomía, una cámara 3D, para proveer información en tiempo real. Entonces, en el caso de la ergonomía, la meta era desarrollar una solución bastante simple y visualizar la información para los trabajadores. Para que los trabajadores puedan ejecutar su trabajo en forma de, o practicar su trabajo y ver qué movimientos son los movimientos correctos y qué movimientos deberían ser optimizados o mejorados para trabajar ergonómicamente correcto. El proceso de la ejecución del proyecto tuvo tres fases iniciales. En la primera fase tuvimos que identificar aquellos movimientos que son potencialmente ergonómicamente erróneos. Entonces, con la ayuda de expertos de ergonomía y con una lista que Mercedes-Benz tiene que se llama el App Screening, que es básicamente una checklist de todo el proceso de asamblaje, de manufactura, identificamos 16 diferentes posturas que tienen, que potencialmente tienen un impacto negativo en la salud del trabajador. Entonces, elegimos esas posturas y procedemos al siguiente paso. Es muy importante entender que específicamente en Machine Learning, el sistema solo puede funcionar si le proveemos datos, datos con información. Entonces, una parte esencial de este proyecto fue colectar datos. Y lo hicimos con diferentes operarios de diferentes tamaños. Entonces, nosotros repitieron estos 16 movimientos en frente de la cámara, como podéis ver aquí en esta imagen. Había movimientos, trabajar sentados, trabajar moviendo la mano, caminar, estar de pie. Y con esos datos entrenamos a nuestra red neuronal. Y el proceso de desarrollo del producto fue bastante lean. Trabajamos en equipo, con nuestro equipo internamente dentro de Wear Health, pero también junto con el equipo de innovación de Mercedes. Entonces, como podéis ver en esta imagen donde prácticamente después de dos meses ya teníamos una versión inicial del sistema. La precisión no era tan buena, pero ya podíamos ver los primeros resultados y ya podíamos identificar cuáles eran los movimientos más, cuáles movimientos serían más fáciles de detectar y cuáles no. Y también trabajamos en visualizar la información. Y aquí podéis ver el dashboard. Esta era una de las primeras versiones que presentamos. Y bueno, al cabo de los seis meses, llegamos a una versión estable que os quiero mostrar ahora un video. Lo que yo también hice es aprender a trabajar. Entonces, el concepto es de que el operario pueda en frente de esta cámara ejecutar los diferentes movimientos y en tiempo real se va midiendo. Se puede detectar diferentes movimientos al mismo tiempo. Puede, por ejemplo, si estoy trabajando con las dos manos, lo puede detectar y lo importante de la información es al lado derecho. Si todo está en verde, significa que la ejecución del trabajo fue saludable, fue positiva. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos son movimientos repetitivos. Entonces, si estos movimientos se repiten a diario, semana, a mes, no tendrán un impacto tan fuerte en el trabajador. Pero, como en este caso yo trabajé con la mano por encima de mi hombro excesivamente, aquí lo mostramos en porcentaje. ¿Por qué porcentaje? Porque una sesión de trabajo, por ejemplo, en promedio son 105 segundos. Entonces, el movimiento del brazo por encima del hombro, si se ejecuta más de un 26%, significa que la sesión de trabajo no es apta. O sea, no fue ejecutada correctamente. Por eso, se convirtió en rojo. ¿Y qué es lo que se puede hacer con esta información? Con esta información, ahora continuamos en la siguiente y los resultados del proyecto. Si me permites, Esteban, los 105 segundos que ha comentado Esteban es el tiempo de ciclo del tacto de la línea de montaje. Es decir, las ejecuciones de las diferentes actividades tienen que estar referenciadas a esos 105, 103, 107, dependiendo de la edad de la estación. Por eso es tan importante ese factor tiempo, que es el que incluyeron ellos en su visualización. Como resultados finales, según te estaba oyendo, perdonad, pero aunque parezca mentira, la empresa es alemana. Con lo bien que habla castellano, vamos, doy fe. Tenemos tres resultados que con ello hacemos como muy, muy positiva. El resultado del proyecto con ellos es el enriquecimiento de los cursos de sensibilización ergonómica. Nosotros con esta herramienta damos un salto cualitativo importante en el proceso de sensibilización y de educación postural. Con esto pretendemos reducir lesiones y posibles bajas laborales por esta mejor postura de los trabajadores. Y por otra parte, a los que diseñamos los puestos de trabajo, nos posibilita una simulación previa en la zona del entorno laboratorio, en la superficie que os he enseñado, para afinar más desde un primer momento en la definición y diseño de puestos nuevos. Y hasta aquí hemos llegado. Deciros que lo consideramos un proyecto de éxito, que lo vamos a implantar una vez llegado a este punto, y agradecerle a WorkHealth y al proyecto Bind la posibilidad de realizar este tipo de actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.